Buenas tardes hijos de la chingada ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¡Emocionada! ¡Temazo! ¿Qué tal? No, yo tengo y te saca los medios temas para el... No sé, para el Tecno aprox Ya Le voy a bajar un poco, le subimos acá Qué bueno que estén bien Yo ya estoy bien ¿Saben qué? Salí de paseo con mi familia O sea, no con mi familia entera Pero con mi tía y mi abuela Así que bacán Por eso es tarde, ¿ok? Por eso hice este stream un poco más tarde, ¿ok? También tengo otra vida, señores Hoy día no me retaron Pero como dos huevones como Oh, hermano A la hora que vaya a hacer stream Lo voy a terminar haciendo No sé, el día del hoyo Aprox ¿Así me dijeron? Le dije ¿Y qué te importa a vos, coche? No, eso no le dije Eso no le dije Ya, pero... Pero sí, yo le hice un buh a ellos Ya, wey, bueno, estamos listos Ya le voy a... Necesito su opinión en algo Antes de todo Necesito su opinión, ¿ok? Buen outfit Del... De Hawaii Aprox De Moana Yo estoy a un pixel de que salga Un guatóncito ahí afuera Ya, eh... Opiniones de qué? Contabla de surf Un guatóncito contabla de surf Muerte en Hawaii Wey, bueno, yo siempre quise... Siempre quise... Ir a Hawaii Es mi sueño No, pero el de Moana No es como guatóncito de guatóncito Es como... Mamado ¿Quién hacía el de Moana? ¿Era la roca o no? El que hacía la voz de Moana Ya, bueno, whatever Me desvío del tema Ya necesito su ayuda Porque participó una persona hoy día Ya, y es como la última persona que ha participado el día de hoy Pero yo dije como que había terminado el sorteo ayer Entonces, ¿lo contamos o no lo contamos? No se vale, no entra Ya, ok Eso le tenía que pedir la opinión al público Sí, igual digo que no entra Nel, Nel Pastel Muy bien Muy bien Ya Conchesu madre, qué miedo Ya Ya Uy, yo estoy nerviosa por ustedes No sé No sé Ya, les voy a mostrar Todo Ok Para que vean que es 100% real No fake Ya, eso no lo tienen que ver No sé por qué se puso eso Esto sí lo tienen que ver Ya Miren, acá están todos sus nombres Por ejemplo, ahí está el Tatovich Que como me sigue en Twitch También lo pusimos Dos veces La Javi Como estaba Aparte de De seguirme Por todos lados A Brox También me También estuvo en el último stream Ok, estuve en el último stream Entonces eso igual cuenta como una posibilidad Nueva Buenas Ashland ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo sé quién va a ganar De 10 Ya La Javi está manifestando La Javi dice que va a ganar ella Y yo no quiero decir nada Para no mofarla En caso de que el universo quiera que gane la Javi ¿Ya? Uy, ya lo voy a hacer Lo voy a hacer Ay, lo mofé ¿Lo mofé Javi? No, lo mofé ¿Te mofé Javi? Contando tus secretos Es como cuando Dicen que no tenís que contar El deseo que le pediste a la estrella fugaz Ya, bueno, whatever ¡Hola Gatoni! ¿Qué tal? El primero al agua Yo digo que los dos primeros al agua Siempre hacen los dos primeros al agua Ya, los dos primeros al agua Ya, la regla del juego Los dos primeros al agua Y después ya son los ganadores De por sí ¿Ya? ¿Están viendo los ganadores? Sí, ya vamos a empezar a ver los ganadores ¡Coché su madre! ¡Ya huevón! ¡Ya huevón! Empecemos con esta madre Los dos primeros al agua Acá, vean que está todo bien Los puntos extras también están contemplados Y giremos ¡Coché su madre! ¡Coché su madre! ¡La Javi al agua! ¡Qué triste! La mufaron, la mufaron Brígido Ya, pero puede ser que salga nuevamente ¿O no? Yo creo que sí Yo creo que sí puede salir nuevamente Porque tiene tres posibilidades de ganar Ya Sigamos Y ahora sí que van a ser los ganadores El primer ganador va a ser del Dibujo, full color, full todo Este es como el premio mayor Chupen el link Ya Uy, ya Hermano, por nada se pusieron al su tambor Y como mil años después ¡Ganó la Javi! ¡Concha su madre! ¡Qué mierda! ¡Weon manifestó Brígido! ¡Qué chucha! ¡Weon! ¡Le juro que la Javi manifestó de pana! Ya, ya, ya ¡Weon decretó! Ayer me dijo Voy a ganar Voy a ganar ¡Concha de tu madre! ¡Ganó! ¿De verdad ganó? ¡Concha de su madre! ¡Me bueno! Ya Ya, el segundo Este es el blanco y negro El dibujo en blanco y negro El dibujo en blanco y negro que igual es como azul Pero en blanco y negro Sin color ¡Uf! ¡Ya! ¡Que ganará! ¡Uy! ¡Mierdios! ¡El Tato Bitch! ¡Weon las dos primeras personas que llegaron al stream! ¡What the fuck! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fue el destino! ¡Fue el destino realmente! ¡Fue! ¡Sí! ¡Fue como! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Fue el destino! ¡Woo! ¡Llegaron esos dos! ¡El Tato Bitch! ¡Dijo! ¡Primero en el chat! ¡Final! ¡Muchas gracias Rayo de Luna! ¡Por el follow! ¡Te quiero! ¡Aww! ¡Woo! ¡Woo! ¡Impresionante! ¡Ya están acá! Básicamente lo que tienen que hacer Lo que procede en este proceso Es decirme lo que quieren Enviarme fotos de referencia Si tienen Y eso fue ¡Felicidades por su... Su... Su super regalo que les tenía ¡Oh! ¡Oye! ¡Buena! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Manifiesten! ¡Woo! ¡La wea! Así de... Weón Hablando de manifestar Yo una vez manifesté un... Un 6-3 Y me salió Y yo que como... Weón Es que literalmente me salió un 6-3 Justo Y aconché su madre Te lo juro Así quedé yo Ya sabéis que quieres ¡Oh! Ya Uy Es que de verdad Yo quiero empezar a hacerlo Quiero empezar a dibujarlos O sea A dibujar lo que quieran Pueden ser ustedes Pueden ser furries Furries lo permito Por si alguien Por si alguien Lo permite Lo permite Lo permite Yo manifesté que le diera Covid a un profe Que me cayó mal ¿Y te funcionó? ¿Cathony te funcionó? ¿Hermano? ¿Nada? ¿No safe for work? Sí Sí No safe for work Bueno Es como muy Muy turbio Sí le funcionó La catonip ¡Oh! La manifestación del Covid Impresionante Impresionante Weón Sí a mí me ha servido Dos veces manifestación O sea La manifestación Así que Hay que ser específicos Con las weón Eso sí Porque de repente El universo Es como medio troll Te trollea Como yo que me estoy Quedando sin pelo ¿Los harás en stream? No creo Es que ¿Sabéis qué me pasa Con los stream de arte Hlank? Es que No tengo capturadora Hermano No tengo capturadora Entonces Vale no yo Aprox Porque Tengo que compartir La pantalla Por zoom Del iPad Un culo De repente se cae El zoom Más encima Consume Más internet Y mi internet Está como La porongax Pero igual podría ser Quizá con una cámara Grabando la pantalla De la tablet Ahí sí ¿Qué sí? ¿Vieron? Me creció el pelo Yo te lo mandé En Insta A ver voy a verlo Voy a sapear al tiro Ah y después tengo que poner Que el sorteo Es todo cerrado O sea que está cerrado Le dieron like A mi última foto Con el Pablito Chile gigante Denle like No sean putas Ah que eres el que estaba Dibujando A ver Ya espérate Espérate Lo puedo mostrar Tatovich Lo puedo mostrar Weón Javi Oye Estoy feliz O sea Me agradaba La idea O sea Me agradaba La idea De que cualquiera Ganara Pero igual Estoy feliz De que haya ganado La Javi Ya lo puedo mostrar Ya Esto es lo que quiere El Tatovich Dice Me gustaría Que hicieras La otra mitad De mi dibujo Dibujo que tengo En mi Insta Tiene que ser Un ángel Con el ala De la derecha Presionar a la izquierda Ya entonces Tengo que hacer Como lo mismo Lo mismo En mi estilo Si Eso entendí Tatovich No entiendo O tengo que hacer Si po Lo mismo En mi estilo Solamente que al revés Con las alas Al revés Nunca ganó Ni una hueá Dice la Javi Hueón Yo últimamente Si he tenido suerte En los concursos Hueón La otra vez Le voy a contar Mi historia La historia Más triste De mi puta existencia Ah Dice Dice Ya Hueón Una vez gané Un concurso De arte En la universidad Ya Y queda Porque los dos Son blanco y negro Ya Bacán Hueón Me gustó la idea Mira yo sé Que estoy segura De que quiero Que hagáis una foto De mi bailando Pero no sé cuál Interesante Me gusta la idea También Ya les voy a contar La historia triste De cuando me gané Un concurso Y Ya no se la voy a contar O sea Se la voy a contar Al tiro Pero déjenme buscar El dibujo Con el que gané Un concurso Ya Esto Hueón Lo que pasó Fue que En el 2021 Habían Hecho un concurso De los derechos humanos Así como Con testimonios De la dictadura Acá en Chile Y Ya pues hice un testimonio De una tipa Que le quitaron a sus hijas La verdad Y gané hermano Gané hermano Y saben Qué pasó No fui No fui a la ceremonia De premiación Porque no me enteré Que había ganado De hecho Me enteré Que había ganado Cuando ya vi Como mi dibujo Puesto en la universidad En sí Hueón Fue lo más triste Que me ocurrió En mi puta existencia Se lo juro Se lo juro Que fue lo más triste Uy Y te quitaron el premio No me quitaron el premio Pero es que Además Como que habían Entrevistado A la gente Que había ganado Porque eran Como con distintos Puestos Y Y yo no lo estaba Con chesón Lo ponés Que estaba en Rancagua Así que Sí Triste Igual he estado Harto tiempo Mi dibujo Ahí Y no te mandaron Un correo Es que Si lo mandaron Es que Le voy a comentar Lo que me ocurrió En mi mente En mi mente En esta mente De pollo Que tengo Lo que ocurrió Fue Es que Me habían llamado Y me habían dicho Oh tu Como que tu dibujo Ya Habían distintos premios Uno eran como De artworks ¿Cachai? Cuando podías ver Como a un artista Y te hacen como Una mini clase Y la weá Ya Eso ganaba Como la gente Que Que no ganaba algo O eso pensaba yo Así había Cachado O sea Así había leído Los premios Pero la cuestión es que Yo dije Ya Mi dibujo Fue seleccionado Pero no ganó Ninguna de las otras dos cosas Y por eso me están ofreciendo Este premio ¿Cachai? Y Huevón Y por eso yo Huevón Es que te recordaban Acá rato Yo no podía Estaba como Con semana de prueba Y no podía Ir a esos talleres culeros Por hermano Entonces Ignoré todos los mensajes Ignoré todos los Correos La hueá triste Muchísima De verdad Vomité No, no vomité Pero lloré Lloré mucho Es que lo Ignoré De mi mente Y había ganado Igual me gané Una Tableta gráfica Bacán 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 La Piscis Menos despistada Sí Bueno yo soy muy despistada Pero eso me Me dio una lección Me dio una lección De vida Revisen los correos Hijos de la verga Porque si no Van a perder Muchas oportunidades Bacán Pónete el boom Divine ¿Cuál es el boom? A ver Lo voy a buscar ¿El boom? Boom Ay pero si ya lo tengo ¿Veis? Pero si ya lo he usado En este directo Catony Wtf ¿O no lo escucharon? Quizá no lo escucharon Epicardo Ya lo tenía Hermano Ya lo tenía Pero lo tengo como Tum En vez de boom Por nada Le cambié la Omo Ome Omatopeya Omo Yeah O no Omo era la huevada De los cómics Omatopeya Que te atropella Huevante Feliz Conchazo Quiero empezar Onomatopeya Onomatopeya Me salte la mitad De la palabra Aprox Aprox Me pica Mi septum Me lo quiero cambiar Gente Me lo quiero cambiar Pissip Te mandé A Instagram Mis opciones A ver Vamos a verlas ¿Puedo mostrarlas? Javi ¿Puedo mostrarlas? ¿Pregunta seria? Sí Sí Ya Para Nice La Javi menos No está bien Está bien Tener Gustarse A ver Javi Sobre el fondo Esa hueá La dejo Ya Mira 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 Les voy a mostrar Les voy a mostrar La manifestación La manifestación Que hizo la Javi Yo quedé Así quedé Hermano Look at this Mira lo que me había puesto Yo gano hueón Yo gano Manifiesto que gané Así dijo Yo dije No diré nada Porque puedo mofarte I don't chase us I attract I don't chase I attract Impresionante Atrajo La perfección El orden del universo Voló alto Vibró alto Hijo de la tierra Está levitando En efecto En efecto Así que Ganó por Manu A ver ¿Cuál opinan Que está mejor La Javi? Ya Eso me gusta Ay Eso también me gusta Ya Que elija el chat O no Que elija el chat Que elija el chat La primera Está más dinámica Si Ya la primera La primera La primera La uno Ya Épico Una Elección Unánime 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 Yeah Basta 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 de cambiar Las palabras Dios mío Pisi Puta Tatovich Conche Su madre Tatovich Tú tenías que ser El único y diferente Hermano Tú tenías que ser El único y diferente Iba a ser una votación 100% Por algún lado Y llegaste tú No mentira Tatovich Te quiero Por nadie Insultándolo La voz de la primera Con la cara de la segunda ¿También se puede mezclar? Sí ¿Me puedo sacar eso De la raja también? Ah Prox Sí Yo siento que la cara De la Javi Es más O sea No es como que Te haya cambiado la cara Pero siento que es más tú La de perfil Opiniones Javi Opiniones Vamos a poner La música del Club Penguin Nuevamente Una combinación De las dos Sí Me gusta la idea Me quiero tatuar Gente A ver Es que Son dos fotos Cargadas de emociones distintas Así que no quiero mezclar Se nos fue la chingada La idea Se nos fue la chingada La idea Ya ¿Cuál te gusta más a ti? Javi Ya sabéis que el público Elegió la 1 Pero tú Tenés que elegir Según Tu opinión Según Tu opinión Individual Como yo Al elegir Estos lentes Todos mis amigos Me dijeron No Cómprate los otros Y me compré Estos Y estoy feliz Que sí En arco magamundo Orinar con magamundo Robar bancos Robar bancos Yo creo que la segunda Ya Me gusta la segunda También Me gustan ambas Así que Ya quiero trabajar en esto ¿Y qué significan? ¿Se puede saber Javi? ¿Se pueden saber? O no se pueden saber Ese trasfondo Emocional Yo quiero conocerlo Me eché el mouse Con chisumare Huevón Huevón Me han pasado cosas Muy randas Últimamente Les voy a contar Es que Ese día Tuve que sacar Fuerzas de Lano Para terminar de bailar Oh Javi Ya te comprendo Era como La escena de Mitzomar Cuando tienen que bailar Y se cansan Y se van cayendo Así mismo ¿Y qué bailar era ese? La tirana Que no era la tirana Que el pueblo No se llama la tirana Te felicito Huevona Por nada Pinche el otro Te dieron licencia Incluso What the fuck Javi Para la verga Entonces tuviste Con chisumare Huevón Lol El verdadero lol Gente ¿Qué lugar Creen ustedes Que es como bonito Un tatuaje? O sea Sé que Depende del tatuaje Pero imagínese Uno más o menos Chiquitito Pero largo No chiquitito Como Así Ahí En los brazos En los brazos Sí Es que por eso Me desinhibí Es que Huevón Yo antes decía No me voy a tatuar Porque Urgencia Y no voy a poder Ejercer mi profesión Dije yo Pero Huevón Todos los doctores Están tatuados Todos los doctores Están tatuados ¿Le importa un ojo? Ya Javi Cualquier cosa te aviso Sin el brazo O el pecho También Me gustan las clavículas Acá pero algo finito No el pecho No me gustaría tatuármelo No Pero huevón Todos los doctores En el ojo Una nota De lo DJ Méndez La cagó La cagó Así mismo Significa Todas las muertes Que 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 he perpetuado En efecto Aún te recuerdo Hormiga que me comí Huevón Por nada Yo me comí una hormiga Por querer Comerme la hormiga Si Son como picantes Si De verdad Son picantes Lo comprobé Es que por eso De hecho Quería comérmela Me la comí como A los 16 hermano A los 15 Así Estaba grande Bastante cruel Imagínate La pobre hormiga Entrar En la boca De un gigante Para después Ser marascada Un culo Que terror Una vez lloré Por una termita Y quemarlas Con una lupa Nunca lo hice Es que saben Que yo no sabía Cómo poner La lupa Para que quemara Siempre quise hacerlo Quise hacerlo Por Toy Story Cuando le ponen La cuestión Acá a Woody Siempre quise Yo me comí Una mosca Iba caminando Y hablando Y se me metió Le tocó Nomás Claro Yo tomé un vaso Bebía llena de hormiga Una vez A mí una vez Me salió una mosca De la boca Pero yo no me había Dado cuenta Como que la abrí Y salió Qué asco Claro Qué asco Lo han picado A abejas Huevón Hablando de entrar Cosas en los ojos Yo tenía un trauma Se los juro Que yo tenía un trauma Con las polillas Se los juro Por Diosito Huevón Una vez Cuando yo era chica Tenía una invasión De polillas En mi casa Porque la vimos bailar Y estaban haciendo La danza Del coito Y nosotros Oh qué tierna Están danzando Y la cuestión Es que la dejamos ahí Y nos fuimos de vacaciones Llegamos Y estaba llena de polillas Como chicas De estas polillas chicas Que no son como polillas Bien formadas Sino que como Son las que Tú las pisás Y quedan polvo Queda polvo de hadas Ya Entonces tenía una invasión De polillas Y hueón Una me entró en el ojo Te lo juro Que eran tantas Las polillas que había Que eran como Siete en cada muralla Y algunas eran grandes Y otras más chicas Pero una chica Se me metió en el ojo Cerré el ojo Y crujió la huevada Crujió hermano En mi ojo Ay qué traumada Con las polillas Y con los Y con los No sé Bichos que crujen Me da mucho asco Me da mucho asco ¿Han visto el clip Del sprint? No sé si conocen El sprint Que es un Streamer De Argentina Y a ese huevón Se comió una mosca Hermano Se comió una mosca A ver Se la voy a mostrar Weón se comió una mosca Mientras hacía un stream Durmiendo Sprint Se come Una mosca Miren esta huevada Sprint se comió Un mosquito Durmiendo Un mosquito El pelotudo Estuvo en el grupo De los populares Espérate Bueno miren Ahí tenía una mosca Pero yo creo que es Estoso Y se me mete adentro De la boca La mosca Estoso Miren esa hueá ¿Qué asco? O sea yo justo abro la boca Y ahí me la trago ¡Qué asco! Piché niño sapo Amigo De nuevo Lo repito para que lo vean No es No es Estoso ¿Qué asco? Se me mete adentro De la boca La mosca Estoso Ni las moscas Se atentan O sea yo justo abro la boca Y ahí me la trago Que asco Y yo lo jugaba Un guarnazo Pura proteína la cagó El verdadero Yo creo que Sprint fue todas las posibilidades De tragarte la araña dormido Bueno, eso de comerte la araña Con que te comí 7 arañas dormido Sprint Se comió las 7 arañas, hermano A mi nunca me picaron abejas Nunca Yo no vi Javi también me di cuenta que el Sprint Había hecho un Un stream Con un hueón gringo Carl Jacobs Y no, nunca me han picado abejas Gracias a Dios Gracias a Dios Gente Gente ¿Saben qué? Voy a tener que irme Yo vi el stream del Rubio Dice la Javi Ah Me voy a tener que ir Porque quiero tomar Once con mi papá Ya Eh Eso Mañana recuerden stream Nuevamente Ocho y media Cualquier cosa estaré avisando En Instagram, hermano Hijo de loya Así que Así que Me cambió la voz A Prox Me cambió la voz Sí, uy Ya Eso, gente Los quiero mucho Muchas gracias por participar Qué bacán que los dos Que ganaron Estuvieron acá Así que Los quiero mucho Ya Un beso En el culo No, no Un beso Qué asco Perdón Yo no dije eso Yo no dije eso Un beso En la frente Ahí sí Ahí sí Ya Adiós Hijos de la verga